24 horas de atención en todo el país Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación Solidaridad y pasión Así son nuestros médicos Confío en mi médico siempre Los doctores nos atienden muy bien Let's go, Jack Conwister, doctor Los médicos no son responsables de la crisis de la caja Gracias por estar con nosotros El doctor Manuel Emilio Pizas Calante fue presidente de la Unión Médica Nacional Y ha sido un actor fundamental en momentos importantes de la historia de la Unión Médica Nacional Y del gremio de los médicos en el país Bienvenido Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos Cuéntenme primero, bueno, ¿cuántos años tiene usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? En este momento tengo 66 años y mal no recuerdo Y bueno, nací, viví y crecí en San José Usted es el hermano mayor, el hermano menor del licenciado Pizas Calante El hermano menor del licenciado Pizas Calante ¿Cuántos hermanos eran? Éramos cinco hermanos, ahora quedamos cuatro nada más ¿Y qué hacían sus papás? ¿A qué se dedicaban? Mi papá era contador, pero se dedicaba a la agricultura Mi mamá era ama de casa ¿Y a cuál escuela fue usted, a cuál colegio? Mi historia de escuela fue un poco complicada ¿Porque era muy tequioso? No, 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 es que cuando yo estaba en primer grado Se vino la famosa epidemia de polio Y entonces mi mamá entró en pánico Y entonces me hizo un arreglo de escuela un poquito Digamos, un poco ortodoxo, pero pues sí fui a la escuela Fui a la escuela, me gradué de la escuela de las lecciones que viven a la abuela Después ¿Pero creció en San José o creció en la abuela? Crecí en la abuela porque mis papás tenían una finca Y entonces yo crecí en el campo ¿Y dónde? ¿La finca dónde? En el cacao de la abuela Y después de eso fui al colegio Durante cuatro años a San Francis, aquí en San José Y el quinto año lo hice en el Instituto de la Abuela también Así es que me gradué Mis dos primeras graduaciones son a la abuelense ¿A quiénes recuerda de la escuela o el colegio? Que hayan destacado, que usted vea con frecuencia De la escuela no mucho porque como le digo fue medio informal En el colegio sí, tengo compañeros que todavía Todavía los contacto con cierta frecuencia Nosotros de la graduación nuestra Bueno, de la de San Francis Porque yo realmente en el Instituto de la Abuela estuve solo un año Y fui casi que a sacar el título Pero de la graduación en el San Francis Tenemos varios compañeros que incluso seguimos la carrera de medicina juntos El doctor Martín, que ya falleció El doctor Montalbert César Muñoz, que es pediatra Y yo los cuatro seguimos juntos La carrera de medicina Entonces eso nos hizo pues que nos mantuviéramos en contacto Durante mucho tiempo No creo tener así como compañeros famosos En el campo de la farándula En el campo de la política La política, no creo tener compañeros famosos Ya me hubieran enterado Pero no ¿Y dónde estudió medicina? En la Universidad de Costa Rica ¿Quiénes fueron profesores destacados que usted recuerde? Ah, muchos Todos los profesores viejos de la Universidad de Costa Rica Comenzando con el doctor Rosabal en anatomía Después tuvimos todos los de la cátedra de bioquímica El doctor Jiménez y sus compañeros Y ya en las clínicas Profesores así como Como cercanos míos El doctor Cordero Zúñiga El doctor Orlich Carranza En medicina y cirugía Y el doctor Collado En el área de la ginecostroficia En pediatría El doctor Loría Cortés Y el doctor Sáenz Herrera Que yo quise Como casi que como un tío Era una relación de ¿Cómo era el doctor Sáenz Herrera? Una bellísima persona El doctor Sáenz Herrera es una de las personas más bondadosas que yo he conocido Bravo como los diablos Así como era de pequeñito era de bravo Pero también era una persona sumamente bondadosa Con los niños era una maravilla como él trataba a los pacientes pediáticos El doctor Sáenz como director del hospital Fue una maravilla Fue un excelente director Sentó las bases para que el hospital de niños Siga siendo en este momento El único hospital prácticamente ordenado que hay en Costa Rica Después de trabajar casi en todo Le puedo decir que es ejemplar en el hospital de niños En cuanto al orden Y todo eso proviene De la herencia que el doctor Sáenz Herrera dejó En todos sus sucesores de ahí en adelante Como directores y como Administradores y organizadores del hospital El doctor Sáenz Herrera tenía un banquito Porque él era muy bajito Y entonces él pasaba visita una vez por semana Con el personal administrativo Y cada vez que llegaba a una puerta Ponía el banquito, se subía Y pasaba el dedo así por arriba Y nada más le enseñaba a la administradora Que había polvo encima del borde de la puerta Eso era suficiente para que Inmediatamente se pudieran mover Las necesarias acciones para limpiar todo eso Entonces él se preocupaba muchísimo de la limpieza Se preocupaba muchísimo De la atención que se daba a los pacientes A los padres, a los familiares Y con nosotros, pero por lo menos conmigo Fue sumamente especial Porque él fue mi pediatra Y después fue pues muy amigo de mi casa De mi hermana mayor y de mis papás Sumamente amigo, sumamente cercano Entonces yo con él tuve una relación pues Muy, muy linda Hasta que él ya Ya murió, ¿verdad? ¿De cuál año? ¿A cuál año estuvo en la Universidad de Costa Rica? Yo entré a la Universidad de Costa Rica en 1965 Hace dos años de premédica Después entré en el 67 a la Facultad de Medicina Y salí en el 71 Pero volví a entrar en el 73 Hacer la residencia Hasta el 77 Que me gradué O sea, cinco años más ¿Dónde hizo la residencia? Hospital San Juan de Dios Prácticamente toda mi carrera La hice en el Hospital San Juan de Dios ¿Y el servicio social dónde lo hizo? En las juntas de Avangares En el año 72 72 ¿Y cómo era la junta de Avangares en el año 72? Pues era muy diferente de lo que es hoy día Era un pueblo muy bonito Con gente muy, muy amable Con un ambiente muy, muy familiar Había varias familias que prácticamente controlaban el pueblo Y uno lograba hacerse amigo de los principales representantes de esas familias Tenía una vida incluso social, bonita Y una vida profesional muy, muy agradable ¿Ya estaban las minas en funcionamiento? Ya no estaban en funcionamiento Las minas estuvieron en funcionamiento Desde el año 1800 y pico hasta como el... Sí, que es el tiempo del edificio de los Mazos Famoso Como el 900 De Minor Kit 40 más o menos Pero han vuelto muchas veces De hecho ahora hay coligalleros Sí, sí, sí Lo que pasa es que las minas como tal Dejaron de ser un negocio en el año 1940 Por ahí más o menos Y había reminiscencias Sí, claro Las minas ahí están Incluso los... 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 Los molinos Sí, yo conozco el Ecomuseo Y... Sí, incluso uno subiendo a la montaña Al Dodio, a Banjares y a esos lugares A San Juan San Juan Chiquito San Juan Grande Sí Todavía ahí hay Muchos residuos de las minas Y el oro se sigue sacando En las juntas es un lugar donde Todavía se trafica Digamos No, pero traficar no es correcto Porque hoy día traficar es como Como traficar ilegalmente Pero se... Se... Se comercia con oro mucho Porque el oro está... Está presente ahí Todavía hay gente que lo saca ¿Y cuáles eran los principales problemas de salud De la comunidad? ¿Qué le impactó a usted? En ese año En ese tiempo El principal problema de salud Del país Eran las enfermedades infecciosas La... 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 La diarrea La gastroenteritis La desnutrición Tuvimos casos de desnutrición Verdaderamente Que no se volvieron a ver nunca más Gracias a Dios en este país Teníamos Problemas infecciosos muy serios Como... No había agua potable Me imagino en la Junta ¿No había? No había agua potable en la Junta Ah sí, sí Sí había Sí, claro No era agua de pozo No, no era agua Bueno, yo no sé Me imagino que era de acueductos O de una... De alguna... O de la municipalidad No me acuerdo exactamente Pero... Pero sí Pero había un problema serio De parásitos o ya no En los niños Sí, claro que sí Todavía a mí me tocaron Las... Los canastos de los brises Un paciente al que se le daba Un purgante Y un tratamiento Contra las lombrices Y botaba un canasto Verdaderamente Y era... Era muy, muy impresionante Me tocó operar Ya como... Como cirujano Como residente de cirugía Como cirujano Me tocó operar Obstrucciones por Ascaris Me tocó operar Pacientes a los que una... Una lombriz Se les metía Dentro del... Del colédoco Del... Del conducto de salida De la bilis Y les producía una... Una interdicio obstructiva Y un... Un absceso que liga Y un montón de otras Complicaciones ahí Los parásitos Yo no creo que se hayan ido Yo no creo que los parásitos Hayan desaparecido En este país Se han como que Escondido un poquito Pero yo sigo Todavía en mi práctica privada Les sigo pidiendo Examen de heces A los pacientes Y con mucha frecuencia Me asombro De encontrar Huevos de... De Ascaris O... O... Ticocéfalos Y oxyuros La ambiente intestinal Todavía hay parásitos En este país Usted regresa A la Junta de Vangares Ingresa A hacer residencia Y está en el San Juan de Dios ¿Quién es el director? Y a quiénes recuerda Con... ¿Quién es el director? Cuando yo llegué al director Es el doctor Kirse El doctor Kirse Morales Y en la mitad del camino El doctor Kirse se pensionó Antes de terminar yo la residencia Y quedó el doctor Valverde Acosta Él fue el que... Yo terminé el periodo de residencia Con la... Con la dirección del doctor Valverde Acosta Oto Valverde Acosta Después este... El jefe de la sección de cirugía Comenzó siendo el doctor Besalio Guzmán También un maestro... Andrés Besalio Guzmán Así Para mí un maestro Recordado con mucho cariño Y después De que el doctor Besalio Guzmán Se retiró Quedó el doctor Edgar Cabezas Que acaba... Hace poco dejó la... La dirección de cirugía En el hospital San Juan de Dios Vamos a un corte Ya casi regresamos Con el doctor Manuel Emilio Pizas Calante Ahora vamos a hablar de... Cómo él se vincula A ser dirigente de los médicos 24 horas de atención en todo el país Atención brindada con vocación Profesionalismo y dedicación Solidaridad y pasión Así son nuestros médicos Confío en mi médico siempre Los doctores nos atienden muy bien Los médicos no son responsables De la crisis de la caja Doctor Pizas Calante ¿Cómo se vincula usted Al gremio Al sindicato A la Unión Médica Nacional? Una vez El doctor Guido Miranda Me dijo a mí En el año 73 A principios del 73 Que apenas Sacando la cabeza Del cascarón Ya había demostrado yo La clase de culebrita que era ¿Así le dijo? Sí Que apenas sacando La cabeza del cascarón Ya yo había demostrado La clase de culebrita que era Entonces Pues yo me imagino Que desde el principio Desde que comencé A hacer la medicina Yo siempre estuve interesado En los asuntos gremiales Porque Había cosas muy Muy problemáticas Había problemas muy serios Cuando fuimos internos Y eso fue lo que El doctor Miranda Se refirió A nosotros pagaban 750 colores mensuales No 75 750 colores mensuales No 7500 La gente hoy día No puede No puede En la mente No le consolida Esa frase Que una persona Puede vivir Con menos de un rojo Por mes Y entonces Nosotros hicimos El primer movimiento En el año 71 Los internos Para que nos aumentar Lo que se llamaba La beca Y nos la aumentaron A mil colores Ese fue el primer movimiento En el que yo estuve Involucrado No fui precisamente Un Líder En ese momento Pero si participé Muy activamente Cuando comencé La residencia En el año 1973 Nos dimos cuenta Que A nosotros Nos ponían A trabajar Horas extra Pero no nos las pagaban Y entonces Era un cuéntico Que andaba por ahí De que nosotros No estábamos trabajando Sino que estábamos Repitiendo un acto Para adquirir Una destreza Esa es la frase Nuevamente De Guido Miranda Típica De ese momento Y que entonces No teníamos Derecho Ningún Derecho Laboral Las cosas Llegaron Al extremo De que a nosotros Nos declararon Empleados De confianza Cuando los empleados De confianza Son los gerentes Porque dice El código De trabajo En algún lugar Que los empleados De confianza No se les pagan Horas extras Que están exentos De las horas extras Entonces Como no nos pagaban Las horas extras Hicimos varios Varias peticiones Hasta que una de esas Ya en el año 1974 Al final Desencadenó En la primera Huelga De residentes Que se hizo En este país Ahí si fui Presidente yo A mi me tocó Ser presidente De la asociación Nacional de residentes Y liderar Dentro de la Unión médica Nacional La primera Huelga De residentes Que culminó En el año 76 Al final Del 76 Con un juicio En que ganamos El derecho El primer Derecho laboral Que ganamos Fue Que se nos Pajaran las horas Extra Como correspondía Y una cosa Muy importante Una declaración Que ha sido Fundamental Que se ganó En ese juicio Que fue Una declaración De la corte Que el médico Residente Es un trabajador De la Institución De salud Y que como tal Tiene derecho A todos los Derechos laborales Que le corresponden Eso fue Eso fue Fundamental Y eso ha sido Una de las Caballos de batalla Para Las luchas Posteriores De ahí Yo empecé Entonces Como vocal De la unión Médica Del año 76 77 78 Estaba al frente Ya estaba Rodríguez Valtodano No Estaba El doctor Goyenaga José Miguel Goyenaga Rodríguez Valtodano Entró Creo que En el último Año Que yo estuve Como vocal Pero entró Como un puesto Mediano Después En el año 1985 Me llamó A mi El doctor Vargas Solera Me dice Mira De ahí Tengo que Hablemos Porque la unión Médica Está fatal Estamos En una Situación Horrible Financiera De organización De representatividad Y Estamos Perdiendo Batallas Muy Muy Importantes Yo quiero Que vos Asumas La presidencia Y bueno Hagamos una cosa Yo asumo La presidencia Con una Condición Que me Dejen Escoger La papeleta Y que Además De eso Nos Permitan Al grupo Que vamos A entrar Reformar Todo el Asunto Y trabajar En una Forma Completamente Diferente En El mes De enero Del 86 Yo gané La presidencia En ese Tiempo La Unión Médica Era un Solo Salón Con una Mesa De Pimpón Eso era lo que había Una mesa De Pimpón Con ocho Sillas Un Escritorio Una Secretaria Escribiendo En una Máquina De escribir IBM Rosada Que por ahí Anda Todavía Y Un mensajero Que es Roberto Que todavía Está Trabajando En la Unión Médica Entonces Lo primero Que hicimos Fue Buscar Dinero Cómo Hacíamos Para Reformar Eso Y Empezar A Organizarnos Lo primero Que hicimos Fue Buscar Una Asesoría Yo no tenía Idea De cómo Funcionaba Una computadora En ese Tiempo No lo sabía Eso Yo las veía Y había Trabajado Con Matilda En la Universidad De Costa Rica Un poco Pero Pero Cómo Trabajaba Una PC No tenía La menor Idea Era gigantesca Matilda Un cuarto entero Yo creo que todavía Está por ahí Pero Entonces se compró Una computadora Se compró Una Una Famosa XT Se llamaba Con 20 Megas De disco Duro 20 Megas Pero no 20 Gigas Y era una Maravilla Computadora Recuerdo que Juan Barrios El doctor Juan Barrios Que era Yo sigo siendo Muy amigo mío Nos ayudó Porque él estaba Muy metido En el asunto Informático A organizar Una base De datos Y yo me metí A la National University A estudiar computación Como presidente De la Unión Médica Yo iba a la universidad A la National University Y ahí estudié Computación Y logramos Hacer la primera Base de datos Sobre los Afiliados De la Unión Médica Logramos remodelar El salón Hacer varias oficinas Con una plata Que nos prestó El colegio de médicos Y contratamos Un administrador Que logró Hacer que De 540 médicos Que pagaban la cuota Subiéramos En el término De 6 meses A 3 mil médicos Pagando la cuota Y eso Entonces le dio A la Unión Médica Un aire económico Muy interesante Y pudimos hacer Muchísimas cosas Ya en el 87 Fundamos ProVice Con el doctor Manuel Mata José Manuel Mata Y ahí en adelante Pues seguimos adelante Yo me retiré De la Unión Médica Con la huelga Del 90 Y me retiré Por una razón Muy sencilla Yo no estoy de acuerdo Con la huelga del 90 Yo le dije Mire yo Reconozco el derecho Que tiene la organización De hacer una huelga Pero no la voy a respaldar Y por eso Voy a presentar mi renuncia ¿Y por qué no estaba de acuerdo? ¿Qué era lo que había Detrás de esa huelga? Un error De otro sindicato Había ocurrido Una Un problema De unos plazos Y de unas Este Reclamaciones Que no se habían hecho A tiempo Y ese error De otro sindicato Arrastró a la Unión Médica A una huelga Que si usted la analiza No llegó a ninguna parte Y entonces No Yo no estuve de acuerdo En esa huelga Y dije No me voy Entonces me fui De la Unión Médica En el 90 Bueno me fui De la presidencia Obviamente no No he renunciado nunca A la afiliación Como Y seguí cooperando Colaborando Con las juntas directivas Después de mi vino Un año de Dificultades Con un Colega Y que Ya usted sabrá quien es Que no fue Precisamente El mejor presidente Que podemos haber tenido Y ahí después Asumió Juan Gabriel Rodríguez Que fue presidente Hasta Como 20 años Del Noventa y Si casi Veinte años Como del Noventa y dos Hasta el Dos mil Diez Diez ocho años Estamos con el doctor Manuel Emilio Pisa Escalante Vamos a tener Un segundo encuentro Con él Para hablar De lo que Piensa él De la crisis De la caja De la situación De los médicos Que está bien Que debe estar mejor Gracias por estar con nosotros Que esté usted muy bien Veinticuatro horas de atención en todo el país Atención brindada con vocación Profesionalismo y dedicación Solidaridad y pasión Así son nuestros médicos Confío en mi médico siempre Los doctores nos atienden muy bien Los médicos no son responsables de la crisis de la caja Gracias por estar con nosotros El doctor Manuel Emilio Pisa Escalante Estuvo con nosotros En una ocasión anterior Y hablamos con él De su vida De sus años De niñez y adolescencia En Alajuela De la escuela De la sección Esquivel Del colegio San Francis Del instituto De la escuela De su tiempo De formación En la universidad De Costa Rica Del doctor Sáenz Herrera Que fue importante Para él Muy importante Del doctor Andrés Desario Guzmán Él mencionó otras figuras Muy importantes Como el doctor Gloria Cortés Y también hablamos De su tiempo Como presidente De una asociación De estudiantes De médicos residentes Y luego Su periodo Como presidente De la Unión Médica Nacional Cómo lograron transformar La Unión Médica Nacional En la segunda mitad De los años 80 Hablemos ahora De lo que De su ejercicio profesional De su experiencia Durante el gobierno De Miguel Ángel Rodríguez Como asesor En la Caja Costarricense Del Seguro Social Y bueno De lo que piensa usted De lo que ocurre Con la institución Hoy Primero hablemos De su ejercicio profesional Por favor Bueno pues yo me gradué Como lo dijimos En la charla anterior En el año 1971 Hice servicio social En el 72 Y residencia Del 73 al 77 En cirugía Me gradué como cirujano En el año 1977 Trabajé Dos años En el hospital De Grecia Y después A partir de 1979 Hasta el año 96 Trabajé En el hospital San Juan de Dios Como cirujano En el servicio De emergencias quirúrgicas O en el servicio De cirugía 1 Bajo la Digamos La Dirección Dirección Del doctor Claudio Orlich Es que era más que dirección Porque Claudio Para mí es Es mi maestro Particular Favorito Fue la persona Que me enseñó La mayor parte De las cosas Orlich Carranza Es una persona Es una persona A la que yo Tengo muchísimo cariño Y es mi Mi maestro Particular En el año 1996 Yo me retiré De la caja Para trabajar Durante dos años En el colegio de médicos Como director administrativo Y en el año De 1998 Me solicitaron Que me integrara A la presidencia Ejecutiva Como asesor De la presidencia Ejecutiva En donde estuve Desde el 98 Hasta el 2002 Hablemos de su tiempo En el colegio de médicos ¿Qué significó Esta experiencia? Muy interesante Porque En ese tiempo El presidente Era el doctor Batalla El doctor Marco Batalla Que ya falleció Y el doctor Batalla Era una persona Bien difícil Bien difícil De trabajar con él Sin embargo Hicimos una gran amistad Y logramos colaborar En algunas cosas En otras Antagonizamos Muy importantemente Pero organizamos Muchas cosas En el colegio de médicos Realizamos Toda la investigación Del proceso Constructivo Que el doctor Batalla Consideraba Había sido Fraudulento Y al final de cuentas Esas fueron las cosas En las que En las que diferimos Terminamos demostrando Que no había habido Ninguna Ninguna mala acción Ninguna Falta A la A la ética Ni a la Orden administrativa En la realización De la De la remodelación Que se hizo Entre el 95 Y el 97 Después Organizamos El primer Comité Médico Para hacer Exámenes De licencias Organizar Las cosas Más Adecuadamente Se Crearon Los nuevos Certificados Con papel De seguridad Se organizó El personal Del colegio Médicos Se organizaron Las finanzas El colegio Médicos Empezó a crear Reservas financieras Muy muy Interesantes Y yo me fui Ya cuando Cuando Me solicitaron Que me trasladara A la A la presidencia ¿Cómo fue Ese cambio De ser Cirujano A ser Director Administrativo Del colegio Médicos Bueno Yo había estudiado Un poco Cuando fui Presidente De la reunión Médica Había llevado Muchos cursos De administración No había sacado Una carrera Propiamente Dicha Pero Había estudiado Computación Y eso Lo orienta A uno Un poco Y había sacado Varios cursos De negociación Colectiva Administración Gremial Entonces yo Me adapté Bien al puesto Me adapté Bien al puesto Y logramos Hacer algunos Cambios Importantes Algunos Avances Son pocos Dos años Pero se logran Hacer algunas Cosas ¿Qué significó El paso Por la presidencia Ejecutiva De la caja? ¿Su sobrino Era el presidente Ejecutivo? Mi sobrino Era el presidente Ejecutivo Eso tiene ventajas Rodolfo Pizarrocafort Tiene ventajas Y tiene serie De ventajas Porque Porque él Lo veía Como su tío Y usted Como el sobrino De alguna manera Él y yo Nunca nos vimos Como tío Y sobrino Porque Como mi hermano Era tanto mayor Que yo Él y yo Somos Bastante Más cercanos En edad Que lo que era Yo con mi hermano Entonces Más bien Eran como hermanos Menores Y Las dificultades Que se provienen De una relación Oficial Con un familiar Cercano Provienen De la suspicacia De las demás Personas Que dicen A veces lo pusieron Ahí porque es tío Y entonces A mí me decían El primer tío Y Tuve Mucha Posibilidad De hacer cosas Hicimos Logramos La La ley De desconcentración De hospitales La ley De La nueva ley De pensiones Agregándole El Fondo De capitalización Laboral Y todas estas Cosas nuevas Que hay ahorita Después La ley De defensa De trabajadores De esa época Sí Y logramos También la ley De desconcentración De hospitales Logramos Tratar de implantar Una serie De cambios En la institución Muchos de los cuales No se llevaron adelante Pero lo más importante El triunfo más importante De esos cuatro años Fue La estabilización Financiera De la caja La caja se logró Estabilizar verdaderamente Llevar a números azules De una forma real Se Inició la construcción Del hospital de la abuela Que era un Tema que se difería De un gobierno Hacia otro Se planteó La construcción Del hospital de la ley Desgraciadamente No la pudimos dejar Iniciada Por problemas De los que siempre Ocurren en este país Y Que a todo Que a todo Se le atraviesa A todo hay que buscarle A todo hay que buscarle Que se estará ganando Ese con este Con este negocio Y entonces Eso pues Ocasionó Una serie de atrasos En la organización Y el hospital de la ley Se atrasó Unos cuantos años más Pero En construcciones Fue Fantástico Lo que se hizo Se aumentó Se aumentó El programa De WISE El programa De WISE Se logró Llevar a Una cifra Récord De más de 900 WISE Se plantearon Una serie De cambios En la organización Y trabajamos Mucho En la Informatización De la salud Desgraciadamente Cuando las cosas Cambian Y las personas No confían En lo que se hizo Anteriormente En la administración Pública De este país Se le da Simplemente borró Y cuenta nueva Las cosas llegaron Al punto Que la persona Que asumió El cargo Que yo tenía Como Yo los últimos Dos años Tenía Sobre El recargo Del director De desarrollo Informático La persona Que absorbió Ese puesto Que ya Con un rango De subgerente Formateó Las computadoras Para eliminar Los programas Que nosotros Habíamos hecho Yo creo Que es Una malversación De fondos Porque se habían Gastado No tanto Como se habían Gastado ahora Pero se habían Gastado una cantidad Importante De dinero En lograr Esos sistemas Que se desarrollaron Y esta persona Dijo Lo primero que hizo Fue Formateme Todas las computadoras Elimínenme Todas las copias Que hay Del programa Que ellos hicieron Obviamente Nosotros guardamos Una copiacita Así por debajo De la manga Y logramos Que el programa Se resucitara Un poco Y caminara En algunos lugares Pero Si Como le digo Tuvo grandes éxitos Y grandes problemas Esos cuatro años Después de esos cuatro años Yo me trasladé Al hospital De Heredia Trabajé allá Sin mucha pena Ni mucha gloria Como cirujano Hasta que me retiré De la caja En el año 2009 Y de ahí en adelante Estoy en práctica privada Y sigue en el ejercicio Profesional Hasta el día de hoy Vamos a un corte Y regresamos Para hablar De la crisis De la institución De lo que piensa El doctor Pizas Calante De lo que ocurre Con respecto A la caja costarricense De seguro social Pues también Al ejercicio Privado De la profesión Y a los médicos En general Acompaña al periodista Camilo Rodríguez En el análisis de la vida El trabajo La misión Y la obra De los médicos En el programa De la Unión Médica Nacional Los jueves A las 10 de la noche Con repetición Los viernes A las 6 de la mañana Y a las 2 de la tarde Solo por Expert TV Canal 33 Doctor Pizas Calante Nos quedan 12 minutos 13 minutos Para hablar De la crisis De la caja costarricense Del seguro social Del papel De la Unión Médica Del papel Del colegio médico Del ejercicio privado De la profesión De lo que usted ve En los jóvenes médicos Y las jóvenes médicas Pero usted me está pidiendo Algo así como Lo que quería hacer San Agustín Meter toda la arena Del mar En una En una En una ollita Pero Vamos a ponerle Un Un resumen General De la De la situación Mi manera Mi manera de verlo Es que la caja Nació enferma Que el concepto De caja costarricense De seguro social Nació con un Con un mal Que es incurable Y que Creo que desgraciadamente Va a terminar Con la muerte De la institución En un momento Determinado Hablamos de enfermedad De maternidad Dejemos pensiones Por la parte Y la razón Por la que nació Fue porque nació Enemistándose Con el principal Actor de la institución La caja En sus servicios De salud Es un servicio Médico Y desde que nació Nació enemiga De los médicos Ya en el año 1946 Bueno La fundación De la unión médica Se dio Para luchar En el 44 Para luchar Contra la caja Ya en el 46 Tuvimos la primera Huelga médica Y el médico No ha sido nunca Amigo de la caja Nunca ha visto A la caja Como a su aliado Como su Su patrono Benefactor Sino siempre ha sido Una relación Muy tirante Muy de enemistad Y esto Hace Que La institución No marche bien Yo no es que crea Quiera quitarle méritos A enfermeras Microbiólogos Farmacéuticos De ninguna manera Creo que los hospitales Las enfermeras Son las que hacen Que caminen Pero No hay duda Que el actor Más discrecional De la institución Es el médico Decía un consultor Español Hace unos cuantos años Que el médico Tiene en la punta De su lapicero El 95% Del presupuesto Institucional Y que entonces De acuerdo Como lo quiera usar A favor De la caja O en contra De la caja Eso determina Mucho El éxito O el fracaso De la gestión Institucional Yo se lo decía Doctor Miranda Muchas veces Lo dije Fuimos amigos Enemigos Bienhechones Y malhechones ¿Y en qué quedaron? Al final de cuentas Somos Somos amigos Vamos Por lo menos Yo vamos bien Pero Muchas veces Lo dije Mi doctor Miranda El problema es Que el médico Puede Boicotear La institución Si lo quiere hacer Y si lo quiere hacer No porque Se proponga Hacer Simplemente Porque no está Contento Con el trabajo Que hace en la caja Y ese es el problema Más serio Para mí Desde el principio Que la caja nació El otro problema Es Que la caja Se convirtió En un Ente Recaudador Por un lado Y prestador De servicios Por el otro Con el traspaso De los hospitales A la caja Se convirtió Un grave error Que fue No haber creado Una interfase Administrativa Entre la recaudación Y la prestación De los servicios Entonces Era como Cuando usted anda Plata en la bolsa Izquierda Y anda Plata en la bolsa Derecha Y usted pasa Plata de la bolsa Derecha A la bolsa Izquierda Entonces no se da Mucha cuenta De cómo se pasó Esta plata Entonces la administración Financiera De la institución Ha sido Y es un desastre Los costos hospitalarios Nunca se han podido Poner de acuerdo Le cuento Que se ha pagado Millones de dólares Y cuando le hablo Por millones de dólares Le hablo Del orden De los 20 25 millones De dólares En consultorías Para tratar De crear Un sistema Organizado De costos Hospitalarios Sin embargo Seguimos trabajando Por medio Del sistema Más antiguo Que se utiliza En América Latina Y en España Y en otros países Y la asignación Presupuestaria A los hospitales Sigue siendo Una asignación Histórica Y hablo De los hospitales Porque los hospitales Gastan El 80 O 90 Por ciento Del presupuesto De la caja A pesar de que Son solamente 29 hospitales Y todas las demás Clínicas Que el 20 Por ciento Restante Pero la asignación Es histórica Y es Este De tipo Que Presupuestario Básicamente No hay Una asignación Por producción Entonces ¿Qué es lo que pasa? A nadie le importa Yo interno Un paciente Para operar De la vesícula Un lunes Y lo programo Para operar El miércoles Usted me va a decir ¿Por qué no lo programo Para operar El martes? Ah Que no Es más Lo interno El sábado Para que no me quiten El campo En el fin de semana Con una emergencia Entonces el paciente Duerme Sábado, domingo Lunes Y martes Por operar El miércoles El miércoles No se puede operar ¿Por qué? Porque siempre se programan Más cirugías De las que se pueden hacer Entonces Como ya el jueves Ya está Este Llena la sala Lo programamos Para el viernes Y se queda El fin de semana Y resulta que Tampoco el viernes Se pudo Entonces se queda Para el lunes Y usted tiene Un paciente Que estuvo Diez días En el hospital Simplemente Esperando Que lo operaran Y yo aquí Quiero Que la gente Me diga Si estoy mintiendo En los hospitales De Costa Rica La gente Entra y se queda Diez días Sin operar Yo hice un curso En un hospital En Estados Unidos Le voy a contar El cuento Muy rápidamente Y en ese curso Uno de los jefes Que era muy Mujeriego Llamó al servicio De la admisión Y le dice Mire Tengo una señora Que voy a operar El lunes El viernes Hágame el favor Y me la internan Desde hoy Porque tengo Una novia nueva Y tengo un velero En el puerto Aquí Y me voy a ir A velear Todo el fin de semana Y no quiero Que la señora Me moleste Orden de jefe Se internó El jefe Llegó el lunes Bien bronceadito Y Operó a la señora La Tuvo hasta el martes En la tarde Y el miércoles En la mañana Le dio salida Ellos Lo que hacen Lo que hacían En ese tiempo Yo creo que todavía Hacen algo parecido Con la computadora Andaban como Una chequera Un formulario De los recibos Y entonces Él llegó a la caja Del hospital Y le dice Mire Yo operé A la señora Rodríguez De la vesícula El lunes Le di salida Aquí está Mi factura Son 1300 dólares La muchacha cogió la factura La metió En la computadora Le dice Doctor Con mucho gusto Son 1300 dólares Menos dos días De estancia Necesaria Tome 700 dólares Y no reclame Porque usted Tuve la señora Sábado y domingo Y no lo dice Innecesariamente Así funciona Un lugar Donde es ordenada La cosa Aquí no Aquí El paciente Se queda una semana Dos semanas A mi hermana La tuvieron 14 días Internada Para operar La cadera Antes de operarla La operaron Y dos días Después la mandaron Para la casa Pero antes de operarla La tuvieron 14 días Entonces El problema De la caja Es triple Primero que nada Los médicos No quieren la caja Y la caja No quiere a los médicos Hay un problema Muy serio Con el principal actor De la institución Segundo lugar No hay ningún tipo De control De las cosas Que se hacen Lo que se realiza No existe Un control De producción No está establecido Cómo es un producto Por ejemplo Ese producto Operación de vesícula No existe En ninguna parte No se dice Una operación de vesícula Son tantos días De hospitalización Son tantas visitas médicas Es tanto rato De sala de operaciones Es tanto rato De recuperación Como hacen Las clínicas privadas No existe eso Después Otro problema Muy serio Es Que la caja Financieramente Se ha ido Desmejorando Nosotros dejamos Una caja Bien financiada En el año 2001 2002 La caja Estaba bien Financieramente Pero desde entonces Ha venido bajando La cantidad De personas Aseguradas Cada vez Hay menos Personas Aseguradas Cada vez Hay menos Personas Que pagan El seguro social Entonces La población Que demanda Crece Pero la población Que paga No crece O decrece Entonces La caja Tiene que entrar En una crisis Financiera En este momento La crisis De la caja Es financiera Es de organización Y es De producción Tenemos Supuestamente 6 mil Camas de hospitales Que son pocas Porque la organización Mundial de la salud Dice que se debe Tener por lo menos De 2 a 5.5 A 3 camas Por cada mil De habitantes Somos 4 millones Pitágoras No era el poder El portero De la pagoda 4 millones O 5 millones De habitantes Tienen que tener A 3 camas Tienen que tener 15 mil camas Tenemos 6 mil Estamos cortos De camas hospitalarias Entonces Las filas de espera Van cada día Más largas Un día Un señor Me llamó Que lo habían Programado Una cirugía En un hospital Regional O Periférico Para el año 2018 Que si yo le pudiera Ayudar de alguna manera Obviamente Que no le puedo ayudar Pero Es Es increíble Cómo van las filas De su vida Entonces La caja Es un triángulo La institución Los asegurados Y los trabajadores La relación Entre trabajadores Y cajas Es una relación Antagónica No hay armonía En esta relación La relación Entre los asegurados Y la caja Es antagónica El asegurado Dice Yo pago Y no me dan Y tiene razón Hay gente Que paga 600 700 mil Cronos mensuales De De seguro social Y con eso Pagaría el mejor Seguro privado Del mundo Cuando va A recabar servicios Le dicen Vaya a la fila Para que le hagan La radiografía Tres meses Y después De que le hace La biopsia A la señora De mama Espérense Seis meses Para que le demos El resultado Perdónenme Si mi esposa Tiene una sospecha De cáncer De mama Y me dicen Que la biopsia Me la dan Dentro de tres meses Yo agarro Pedradas El edificio De acá Bueno Y tenemos La última Parte De la relación Que es la relación Entre el médico Y el paciente Que también Es antagónica Porque el médico Ve al paciente Como una imposición No lo ve Como mi paciente Si no lo ve Como el paciente Que la caja Me está obligando A atender Y la caja Ve al médico Como el representante Como el representante De la caja Y como uno está contento Con la caja Entonces Transmite O proyecta Esta relación Antagónica Hacia el médico Y muchas veces Culpa al médico De las listas de espera Culpa al médico De que no le den Los medicamentos Que quiere De que los medicamentos No son de la calidad Que requiere Entonces aquí La relación Es antagónica Entonces se tiene Un triángulo En que las tres relaciones Son antagónicas Esto no puede llegar A ningún éxito La caja requiere Una reforma Profunda Una reforma Profunda Organizativa Y eso sería Tema pues Para hablarlo Como le dije Eso es como Tratar De meter El agua En el océano Vamos a tener Una tercera entrevista Solo para hablar De esa reforma Muchas gracias Doctor Manuel Emilio Pizas Calante Por estar con nosotros Gracias a Steven Fonseca En las cámaras A Marlon Mora Y a don Alexander Asofeifa Que nos ayudan A la organización De todo esto Al doctor Edwin Solano Alfaro Y la junta directiva De la unión médica A Diego Blanco Que es el editor Y realizador del espacio Gracias a ustedes Que estén muy bien Gracias a ustedes